El pequeño amigo que siempre está contigo. La enorme grúa que construye tus sueños. Lo que te abriga. O lo que te mantiene comunicado. Lo que te impulsa. Lo que te hace sentir mejor. Y tantas cosas importantes que tocan nuestras vidas, tienen mucho en común. Llegan a través del Canal de Panamá. Desde su inauguración en 1914, el Canal de Panamá reduce distancias, tiempos y costos del transporte para cambiar al mundo, respetando sus recursos naturales. Hoy, el Canal de Panamá sigue creciendo y transformando el comercio global. Celebramos 100 años de orgullo, uniendo al mundo. Porque cada vez que algo llega a tu vida, tocas su historia y abres un universo de posibilidades. Canal de Panamá. 100 años conectando al mundo.